Otra configuración importante que tenemos que tener en cuenta es el DroneMap, que es el mapeo de los cuerpos de la batería que estamos utilizando. Vamos a ver que si nosotros no utilizamos DroneMap, hacemos doble clic y se nos abre el editor de teclas, que se vuelve bastante complicado para reconocer los cuerpos. Si utilizamos el mapa de GeneralMidi, vemos que no van a coincidir los sonidos. Por lo general, cada uno de los módulos trae una configuración particular, o sea, de ubicación de los cuerpos en las distintas teclas. Entonces está bueno cargar el DroneMap de AddictiveRams. Cada uno de los fabricantes puede generar o no el mapa. Yo el de AddictiveRams no lo encontré, así que lo generé. Yo fui escuchando los sonidos y generé el mapa. Para cargar un DroneMap. Vamos a la configuración, cargamos el DroneMap, vamos a cargar AddictiveRams, cargamos el mapa. Que este archivo lo van a conseguir ahora con el tutorial para poder cargarlo. Entonces ahora tenemos acá el mapa de AddictiveRams disponible. Entonces cuando vamos a la configuración de DroneMaps, vemos que tenemos AddictiveRams como una opción. Y ahora sí, cuando hacemos doble clic, se nos abre el editor de percusión y vemos que tenemos el nombre para cada uno de los sonidos en la tecla que corresponde. Acá tenemos el bombo, redoblante, distintos golpes de redoblante, el golpe en aro, los palos, tom 1, tom 2, 3, 4, sencerro, hi-hats. Entonces los distintos golpes para hi-hat, ride, los distintos golpes del ride, crash y terminamos. Entonces todos los que dicen sound son sonidos que no fueron grabados, son teclas que no fueron utilizadas. Lo mismo en la parte superior donde dice sound, tampoco son sonidos que no están siendo utilizados. Vamos directamente desde bombo hasta abajo de todo donde terminamos con los crash, que terminamos con el crash 3, la tecla que mutea el golpe del crash. Entonces de esa manera tenemos el mapa cargado y podemos ver cada una de las notas que cuerpo de la batería es para poder escribir y editar nosotros la batería sin tener que poder utilizar solamente los loops. De esta manera podemos escribir nosotros también la batería sabiendo en donde están cada uno de los cuerpos. Gracias por ver el video.